6 personas lesionadas, 2 de ellas por atropellamiento, dejó un accidente vehicular en la carretera federal 175, a la altura de la población de San Agustín de las Juntas. El percance ocurrió cerca de un puente peatonal, cuando Jesús Enrique Martínez Melchor, de 17 años de edad, perdió el control del automóvil Topaz de color gris plata, con placas de circulación TKE 2886. Esa unidad se desplazaba con dirección al aeropuerto cuando fue impactada con un tractor de color azul estacionado a orilla de la carretera. Esto hizo que el automóvil particular se saliera del camino. El conductor resultó lesionado, lo mismo que la señora Catalina Melchor Vázquez, de 55 años, y los menores Ángel Zahid, de 9 meses de nacido, y Luis Andrés, de 5 años de edad. Además, dos personas que caminaban a orilla de la carretera fueron atropelladas por el auto. Unidades de auxilio médico de bomberos acudieron a atender a las seis personas heridas en este percance. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.